Me acompaña Ernesto Ibarra. Atención, pues graduandos, porque hay nuevas carreras en la Universidad Latina. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, bueno, en la Universidad Latina se están desarrollando nuevas carreras que ya se han actualizado y que están ahora mismo disponibles para el 2019. Ya para el curso lectivo. Exactamente, o sea, tenemos carreras que son, que van alineadas a lo que es la realidad nacional y las necesidades del país. Específicamente, yo soy coordinador de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Latina. Y dentro de la Facultad de Ingeniería, este año y el que viene de 2019, tenemos la oferta de Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, lo que es la Ingeniería en Geosciencias, la Ingeniería Biomédica de Instrumentación y lo que es la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicación. Ok, que eso significa personas capaces de trabajar, pues ahora con estas plantas de gas que vienen, personas capaces de también, pues, de trabajar en la cantidad de proyectos mineros que hay de gran envergadura a lo largo y ancho del país. Exacto, la idea de tener carreras, el eslogan de la universidad para este periodo es crea, innova y emprende. Tal vez si nosotros observamos o escuchamos estas palabras, no son palabras vacías, no son palabras sin sentido, sino que la realidad nacional requiere de profesionales que estén muy preparados y hay que planificarlos desde ahora. Creo que uno de los objetivos de una institución superior es capacitar a los profesionales, darles las herramientas para que puedan afrontar los retos a futuro, no cuando tenemos ya las situaciones que vamos a tratar de formar personas. ¿Estas carreras serán impartidas solo en el campus de Panamá? Inicialmente sí, posteriormente se podrán ofrecer en lo que son las sedes regionales. Porque las minas están en Cocle, lo que tiene que ver con este proyecto de gas, y eso está muy disperso en el país, en Colón, en Bocas del Toro. La universidad está adaptándose debido a que estamos tratando de innovar en estas carreras y tenemos que tener como el control. Entonces, para ofrecerles planes, para poder realizar los convenios y los recursos necesarios para tener estos profesionales preparados, requerimos adaptar en una fase inicial que va a ser la sede central. La sede central, el campus de Betuba Muerto. Sí, yo quería mostrar de ejemplo, por ejemplo, la escuela a la cual yo coordino, que es la Escuela de Ingeniería Biomédica. Tal vez la parte de Ingeniería Biomédica, algunos no estarán muy familiarizados con la parte de Ingeniería Biomédica, pero la universidad inició la carrera en 1999. Los primeros que cursaron la carrera iniciaron en ese año y las primeras graduaciones de Ingeniería Biomédica se realizaron en el año 2003. Del 2003 hacia acá se han podido solucionar muchos problemas. O sea, muchos problemas. Hay ingenieros biomédicos graduados, tanto en la Universidad Latina como en la Universidad Estatal, que están desde el Ministerio de Salud, desde la Caja del Seguro Social, desde empresas privadas. Esa necesidad de ingenieros biomédicos preparados y capacitados para enfrentar situaciones como adquisición de equipos médicos, mantenimiento de equipos médicos, diseño de equipos médicos y todo lo que es la parte de investigación es necesaria porque tenemos que adaptar a los estudiantes. Tenemos que educar a los estudiantes para que puedan solucionar los problemas nacionales. No sé si recordarán años atrás que hubieron muchísimos problemas. Más antes de las primeras graduaciones de Ingeniería Biomédica, en Panamá había profesionales que estaban graduados en el extranjero y eran muy pocos. Actualmente ya hay grupos de ingenieros biomédicos. Ya hay más panameños que nacionales. Digo, más graduados en la Universidad de Panamá. Sí, exacto. Bueno, ya saben, del futuro es ya. Es decir, con información, página web, teléfonos y obviamente la dirección del campus. Ok, primero yo quiero exhortar a todos los que me escuchan. Más que todo a los padres, más que todo a los estudiantes que están allá, que no nos quedemos de brazos cruzados y que tomemos iniciativa. Pero para tomar una decisión, nosotros tenemos que informarnos. No solamente que me escuchen a mí diciendo que la carrera es esto o la carrera es esto, sino que tenemos muchos recursos para que los muchachos puedan documentarse y tomar una buena decisión. El lunes, este lunes 17 de diciembre, se va a realizar en la Universidad Latina, lo que se conoce como la tercera edición de Latina Open Fest. Ese Latina Open Fest va a tener mucha información desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche para que estudiantes, para que los padres puedan ir a la universidad y empaparse de qué es la carrera y tomar una decisión correcta. Porque la decisión no se toma apresurada, la decisión hay que pensársela, porque es tu futuro y tú tienes que tomártelo a pecho. Tú tienes que tomar a pecho a la carrera y dar todo. No solamente es aptitud, sino es actitud hacia la resolución de problemas. Así es, el ingeniero Ernesto Ibarra, Universidad Latina de Panamá.